Muy buenas con este temazo Bienvenidos al episodio número 4 de Uncharted 2 Recompensa desbloqueada, empezamos bien Porque no sale nada No hemos desbloqueado nada Bienvenidos al episodio número 4 Vamos a proseguir con la historia Estamos en la excavación Tenemos que escapar de aquí Y vamos a ver que se cuece En el episodio anterior se me complicó un poquito el Sali el matar a todos Porque yo pensaba que tenía que ir a algún lado Y no simplemente aguantar las oleadas Pero bueno ¿Suli vienes conmigo o qué? Miradlo La edad La edad pesa Vale, vamos con la pipa Que tenemos más varas Esa Pues no lo sé ¿Qué tenemos? Ah, coño Teníamos que ir arriba de la montaña Para encontrar los cadáveres Y parece que Que hemos subido bastante No veo una mierda Loco Y dudo mucho Ah, pues sí Sí, que es por aquí Iba a decir Dudo mucho que sea por aquí abajo Después De fumar Pues vamos a ver ¿Qué encontramos por esta zona? Cuidado con morciedagos ¿Qué es eso? Eso estaba en la lámpara, ¿no? Que quemamos Sí La luz está afuera Extraña de cojones ¿El qué? Esto de aquí es la sangre Vale, pues vamos A ver A dónde nos lleva Hay mucha sangre, ¿no? Por aquí no hay sangre Creo que es por el otro lado Vamos a ver Vamos a ir en dirección contaria A ver dónde nos lleva la sangre La sangre se para aquí Bueno, aquí es De dónde hemos empezado A ver La sangre se para aquí Ah, no Sigue por aquí Vale Sigue por aquí Entra por acá Let's go Habrá que subir, ¿no? O algo Vale, vais a armar mucho jadeo, tío Fue de soli ¿Qué es lo que nos lleva aquí? Pues no lo sé ¿Qué es eso? Cuidado Qué gilipollas Uh, mira la vaga Bueno, no se nada, una purva Bueno, no se nada, una purva Bueno, no se nada, una purva Hay un mapa ahí, ¿no? ¿No? Maybe this map would help Let me see that Between greater India and the province of Tibet Lies a field of exquisitely finished temples Hundreds of gilded spire stretching as far as the eye can see Hold on, I love this place, it's in Nepal Sí, pero vamos a tener que buscar 28 templos, ¿no? Vamos a salir de aquí. Nos vemos. Vamos a ir. Voy a salir y asegurar que el costo esté claro. Te veré en un momento. Solo que le alona. No me fío de ella. ¿Vas visto? ¿Tú? ¿Tú? Debería saber que era tú. Y tú. Victor. ¡Gaddam Sullivan! ¿Tú aún estás llevando este malo saco de mierda? ¡Easy, mate! ¡Vaya zorra! Entre India y Tibet, un templo se revelará un camino a Shambhala. Jesús, Flynn, mientras que somos jóvenes. No seas tan malo. Levanten a Lazarevich. Te deseas que te quedes en la prisión, amigo. ¡Mirad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirad! 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 ¡Que yo le gustaba! ¡Mirad! ¿Io le gustaba? Si me dejáis de pegar tiros, me deis un favor No es tan fácil, Shuli Aún más cuando tienes a 20 personas pegando tiros con un AK Saltar Tienes que salir de tu mente, vamos a romper la cara de la próxima Si te acercas, Lazarevic va a romper para nosotros Estoy demasiado viejo por esta mierda No, no, no empecemos de esto de nuevo Escucha, no tengo tu ganas Los chicos como yo tienen que saber cuándo salir de la mesa Shuli, nos vamos a salir de esto, ¿ok? Nosotros siempre lo hacemos Tú vas a encontrar a tu chica en Nepal Yo voy a un lugar caliente No, no Hey, puedes decirme todo sobre esto cuando te vuelves ¡Délea! ¡Oh, mierda! ¡Délea! Me encanta el acento del pavo ese El acento de este Que siempre se me olvida su nombre No sé si es Lenny ¿Estamos en Nepal? ¡Vamos! ¿Qué te estampa, bro? No sé si es Lenny No tienes second thoughts, ¿estás? ¿No, yo? Nunca Bien, porque estoy muy listo para estar terminada con estos clowns ¿Tienes una mapa? Sí 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 Te encuentro en el mercado de viejo Las cosas son bastante quietas ahí Allí, tienes ¡Toma! Ya sabía yo que no iba a ser tan fácil ¡Vamos! ¡Oh, genial! ¿Puedes perdernos? Creo que puede ser demasiado tarde para eso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Name! ¿Estás bien? ¡No! ¡Estoy mejor! ¡Oh, mierda! Accidente, accidente Oye, se ve bastante bien el juego, eh Capcio 5, garra urbana Se ve muy bien el puto juego ¡Eh, recompensas! Calería de las pasiones Ah Pues nada, que me interese, bro Madre mía, yo Esto está guapo, en verdad Cuidado Esto está muy guapo Encontradlo Es un poco putada, eh Los subtítulos Ha dicho, está aquí, en algún lado ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué diablos? ¡Hazla! ¡Hazla! Nos matamos a uno primero, ¿no? A esto ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! 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 Vamos a recargar esto y vamos por aquí... ¡Oh! ¡Una fall! Uh, me gusta. ¡Hola! ¡Joder, hermano! Parecía muy fácil, parecía muy fácil. ¿Puedo caer escaleras? No, por aquí no es. Vaya por Dios. Pues a ver por dónde vamos. No, 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 no. Nos quedamos con esto. Porque a la izquierda tampoco, ¿no? Porque está el camión este. Vale, me tengo que subir por algún lado. Pues vamos a ver. ¿Por dónde subimos? ¿Gente? Eh, hola. Qué consejo. Ah, mira por Dios. Es que... ¿A quién se le ocurre subir por aquí? Que me lo explique a alguien. De verdad, eh. Menos mal que salen los consejos porque si no... Ah, no. Aquí a la derecha. ¡Bum! Y ahora para aquí. Vale, ni tan mal. ¡Palomas! Eh, venga, coño. Vale. ¡Uf! Salta ahí, salta ahí, salta ahí. Menos mal. Madre mía, este edificio está para caerse en pedacitos, bro. No. ¡Corre! ¡Yopa! Esto se cae a la misma. ¿Hay que bajar? En efecto. En efecto. A lo mejor no. Hay que subir por ahí ahora. ¡Yopa! ¡Yopa! Vale, 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 vale. Lo tenemos nominado. No. Me cago en Dios. Pedazo de helicóptero, ¿no? Tú mueres. Cogemos balas para fall. ¡No! Me he equivocado. ¡Venga, quiero saltar del cártel! Muchas gracias. Por aquí. ¡Yopa! Vale, vale. Esto va a ser puro sigilo, eh, gente. Ya veréis. No me va a pillar nadie. Vais a flipar Venga, me subo en las manos Pero no pasa nada No, 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 no Quiero esto No, me he equivocado Le he dado al ¿Por qué le he dado al círculo, tío? Le tenía que haber dado Headshot No sé por qué le he dado al círculo Si era el cual le he dado De verdad, a veces Me rayo un montonazo Con las teclas Con las teclas Con los botones Porque yo, qué sé Pienso en otros Juegos, ¿sabes? Vaya Headshot Que te ha llevado mi pana No tomas No tengo nada, tío Ah, mira Le van a tirar a ellos La granada Vamos a cambiar de arma, venga Eh, granadas No, no, no Esto es ¿Cómo te voy a dar a nada, bro? Eh, ¿cómo? Oye, tú A este ¿Cómo lo matamos? Venga Muayete, hijo de mi vida Que me mata Que me mata Mis muertísimos, eh Me ha matado El puto escudo Antidisturbios de mierda Por Dios Vaya puta basura A veces Me da asco esto A ver Cuadrado Ahora sí Eso que sale Es que estamos en sigilo, ¿no? Madre mía Hay un montón Hay un montón de enemigos Vale, a ver ¿Seguimos en sigilo O nos ponemos a liarla? Hay una granada La liaría bastante ¡Pum! Pero no se han dado cuenta De dónde ha salido la granada Bien, bien De puta madre Otra más Otra más, eh Vale Que no sabes De dónde te han disparado, bro Que no lo sabes ¿Quién me ha disparado? ¿De dónde me está disparando el otro? ¿Allá arriba? Creo que de una altura me han disparado, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah, miradlo! El hijo de puta ese, tú ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Se me había olvidado El chistón que hay de este pavo ¡Corre! Vale, a ver Estoy desplazando a mi pana Vale Cargamos Vamos a coger balas Cambiamos de arma Recargamos Ese muere el chaval No, no, no Quiero la AK Estoy muy contento con este arma A lo mejor si necesito la AK ¿Por qué no? Que quedan muchas balas de esto Vale ¡Ahí va! ¡Eh, mira! Eso explota Bien aparcado Que hijos de puta Esa mierda ¿Cómo se coge? Que explota, tío Yo no sigo Es satia Hablando de culos Hablando de culos He, he, he He, he ¿Es eso un ritual tibetano Ritual tibetano En tu pocket? No, quizás estoy feliz de verte Nunca sabremos Vale, sí Era la vaga Era la vaga Era la vaga Mueve el agua Bueno, lo sé ¿Qué pasa si no hiciste? ¿Qué pasa si no hiciste? ¿Qué pasa si no hiciste? Ha, ha, ha ¿Te acuerdas que hay literalmente cientos de estos templos en toda la ciudad? Sí, pero si encontremos un punto más alto. Podríamos encontrar nuestra nido en el haystack. Hay un hotel que no está muy bien de aquí. Chloe, no hay tiempo. Es fácilmente el edificio más alto en la ciudad. Me ha gustado eso, me ha gustado eso. Me gusta el humor de este juego, es muy bueno. Es muy bueno. Nos lo pasamos muy bien. ¿Cuánto llevamos de grabación? 25 minutos. Pues sabéis que vamos a dejarlo en este momentico. Y seguimos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.